Es Esta situación ya no puede seguir así No me decido expresar lo que siento Son tantas palabras que tengo guardadas en el corazón Lo que siento yo no lo sentirá nadie por ti Yo quisiera abrazarte y besarte y decirte que te amo mil veces, que te amo Solo quiero decirle que la necesito, que ella es toda mi vida Es mi sueño anhelado y sufro demasiado pues no tengo su corazón He intentado acercarme y decirle que muero por tenerla a mi lado Estoy enamorado y no quiero pensarlo que algún día se vaya Me hace suspirar y entre sus brazos quisiera soñar Es un mundo de ilusiones y estoy atado a no poder amarle Solo quiero decirle que la necesito, que ella es toda mi vida Es mi sueño anhelado y sufro demasiado pues no tengo su corazón He intentado acercarme y decirle que muero por tenerla a mi lado Estoy enamorado y no quiero pensarlo que algún día se vaya Solo quiero decirle que la necesito, que ella es toda mi vida Es mi sueño anhelado y sufro demasiado pues no tengo su corazón He intentado acercarme y decirle que muero por tenerla a mi lado Estoy enamorado y no quiero pensarlo que algún día se vaya Muy lejos de mi Así que quiero decirle que mi miseria con la necesidad Y de minacidad Así que así que